Bueno amigas y amigos, estamos acá en los barrios del sur de Armenia. Quiero mostrarles acá la caja de los breques de energía. Es importante esta caja de los breques para que se cercioren, verifiquen que esto hay que hacerle limpieza. Observen ahí, con una brochita, con precaución, quitamos la tapa, limpiamos. Es importante que en el año bajen un taco, dos o tres veces en el año. ¿Por qué bajen el taco? Porque el taco, para que el taco funcione, en cualquier momento un bajón de energía o que suba la energía, una elevación. Entonces el taco dispare, esa es la función. Entonces automáticamente, claro que estos son unos automáticos, que esto en un bajón, un elevón de energía, entonces él se dispara. Entonces ¿qué hacemos? Lo volvemos a bajar, lo volvemos a subir. Hacemos ese procedimiento en el año unas dos o tres veces, que es importante para que todas las personas se enteren. Aquí quiero mostrarles el alambre 14, alambre 12, la conexión está importante. Estamos cambiando este breque que es de 50 amperios para una ducha. Claro que eso, eso pues, la numeración es un poco elevada, pero no hay necesidad. Lo podemos poner de 40, de 50 amperios, ¿ya? Pero entonces como a veces se dispara, entonces no aguanta la capacidad o el amperaje en la ducha. Hablamos de la ducha del baño. Aquí miramos el negativo. Aquí está todo el polo a tierra y están los cables de corriente principal que entra el positivo. Entonces como pueden observar, esta caja está bien organizada, bien modificada. En muchas casas en los barrios de Armenia o cualquier parte del territorio nacional, ¿qué es importante? Hacer la limpieza con una brochita, con precaución y mirar los breques. Entonces, también observemos que estos tornillos con un destornillado grande, principal, hay que revisar estos tornillos que no estén haciendo mal contacto. ¿Por qué haciendo mal contacto? Porque eso puede quemar. Se daña el televisor, se daña la nevera, eso hace interferencia. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Explicarle a la comunidad de Armenia, a todos los que nos ven, para que se enteren, para que hagan revisar eso de personas expertas, personas profesionales, personas que sean certificadas, que tengan el certificado que los acredite como funcionarios de energía. Ahora sí, por favor, repite un poquito. Entonces, queridos amigos, hacemos eso de amigas para que se enteren de Gemay Marulanda, afilados de Gemay. Estos consejitos son muy importantes. Yo también, aquí en Armenia, Quindío, he alambrado 12 casas, 11, 12 casas acá en el departamento de Quindío. Entonces, quiero invitarlos para que se informen, se enteren, que esto es muy importante, queridos amigos. Muchas gracias, muy amables.